Vale, perfecto, así, pon el rostro un poquito más arriba Coge la palmera, ahí está, ahí está, muy bien Me encanta, qué pasa Así me gusta, ese es el flow, ese es el flow Ahí está Buah, tío, muchas gracias por la sesión, me lo he pasado genial Han quedado chulísimas en las fotos, estoy súper emocionado ¿Quieres verlas? Mira, esta me encanta Buah, 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 esto está brutal Lo único, te quería pedir un favor Me acaba de llamar mi agente Sé que te dije que las necesitaba para la semana que viene Pero las necesito para pasado mañana Si me las puedes mandar pasado mañana, me harías un favor Espérate, para pasado mañana Pero sí, pero tú sabes que estamos a viernes Y todavía me quedan 20.000 cosas que hacer Si tengo esta sesión y todo este fin de semana Tendría que hacer lo imposible para conseguir lo que me pides Venga, venga, acepto el reto Gracias Bueno, para pasado mañana va a ser un poquito justo Porque encima es que estamos a viernes Pero bueno, yo me intento organizar Y saco tiempo para lo tuyo, ¿vale? Perfecto, muchas gracias Este es un poco fuerte Así que más Y ahí Aquí Esto Tend aparecer Lo ¿Qué